Yo soy el pirata Más quiero que en toda la mar Tú podrás encontrar Saqueo tu oro, tus joyas Y a los tiburones te voy a arrojar Mis hombres no saben de miedo Y siguen a su capitán Hermano del viento surcando los mares En nombre de la libertad Maldito corsario, robaste mi nave y me has condenado a pagar Sin norte ni rumbo, maldito tu nombre y el día en que echaste a rebar Y aunque ahora me encuentro perdido Por Dios se te voy a encontrar Pirata ha caído pero un gran destino me guía hacia la eternidad Ya llegó la noche Solo uno sobrevivirá Y las almas que se hundan en este profundo mar Pagarán por siempre jamás Vuelan pedazos A cañonazos ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Ya no abordadme! ¡Disparad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!